Buen día amiguitos, yo me llamo Rando Nariz a Calderón, vamos a jugar con las matemáticas, a dividir fraccionarios. Buen día amiguitos, mi nombre es Jairo Andrés Morales Quiñones y hoy vengo a explicarles la división de fracciones. Como tenemos aquí dos cuartos divididos en tres quintos, entonces eso se puede dividir en forma de X o en forma de Ola. Bueno, entonces vamos a multiplicar estos dos números y luego se pasa aquí arriba y se convierte en el numerador. Dos por cinco, diez. Bueno, y lo mismo hacemos con el numerador, el denominador y el numerador del otro número. Cuatro por tres, doce. Entonces quedaría diez doce daos. Entonces vamos a ver si se puede simplificar. Se puede dividir por dos. Diez dividido en dos, cinco. Y doce dividido en dos, seis. Quedaría cinco sextos. A jugar con la matemática. Hola amiguitos, como vieron, vamos a explicar otra vez la división de fracciones, pero de otra forma. Como tenemos aquí dos cuartos y tres quintos, entonces lo podemos hacer de esta forma. Se multiplica el numerador y el denominador por otro número. Dos por cinco. Y se hace lo mismo con el numerador y el numerador del otro número. Cuatro por tres. Entonces lo multiplicamos. Dos por cinco, diez. Cuatro por tres, doce. Vamos a ver si se puede simplificar. Lo dividimos por dos. Entonces, diez dividido en dos, cinco. Y doce dividido en dos, seis. Y daría cinco sextos. A jugar con la matemática. Mi nombre es Juan Sebastián. Mi nombre es César Eliezer. Y ya vieron que fácil es la división de fraccionarios. A jugar con la matemática.